Adelante, adelante, vamos chamacos, hay que entrar con todos, si se puede, si se puede. Es el jefe del comando, trae once a su mando, con uno va al frente, puntero de apoyo, tumbense de rollo, no piden ni dan ventaja. Andan muy bien preparados, exige respeto, su clave es el uno, hombre relajado, cabrón bien hondeado, también le apodan maestro. Su gente no se amedrenta, cruzando las líneas, destruyen los flancos, tumban las barreras, atacan en línea, guardando la puerta, si alguien se atraviesa lo hacen pedazos, pero no balazos son muy efectivos, fabricando los golazos. La defensa es el ataque y no tienen miedo, guerreros altivos, están muy unidos, no admiten errores, nunca andan confiados, al cien preparados, parecen soldados, ni uno se ha arrasado, cuando lo avientan al ruedo. Su mente está bien activa, ahora los plebes no dicen, tratemos, cambiaron las líneas, por un jefe yo si puedo, siempre echando pa' delante con su comandante, al frente constante exigiendo respeto, su clave es el uno, y ya se los dije, también le apodan maestro. Chamacos acelerados, al cien entrenados, hay como los quiero, no me desespero, me tumbo de rollo, porque al cien por ciento mi país entero, les brinda su apoyo cuando ven acción. A veces visten de negro, cuando lo amerita, siempre se la rifan, son once guerreros, son los mexicanos de la selección. Su gente no se amedrenta, cruzando las líneas, destruyen los flancos, tumban las barreras, atacan en fila, guardando la puerta. Si alguien se atraviesa, lo hacen pedazos, pero no a balazos, son muy efectivos, fabricando los golazos. La defensa es el ataque, y no tienen miedo, guerreros altivos, están muy unidos, no admiten errores, nunca andan confiados, al cien preparados, parecen soldados, ni uno se ha rajado, cuando lo avientan al ruedo. Su mente está bien activa, ahora los plebes no dicen tratemos, cambiaron las líneas, por un jefe yo sí puedo. Siempre echando pa' adelante, con su comandante, al frente constante, exigiendo respeto, su clave es el uno, y ya se los dije, también le apodan maestro. Chamacos acelerados, al cien entrenados, ay cómo los quiero, no me desespero, me tumbo de rollo, porque al cien por ciento mi país entero, les brinda su apoyo, cuando ven acción. A veces visten de negro, cuando lo amerita, siempre se la rifan, son once guerreros, son los mexicanos de la selección. Misión cumplida, chamacos, si se pudo, si se pudo. Y acuérdense, no se ocupa jalarle un cuerno, pa' que les hagan un corrido.